Adulto mayor es rescatado en incendio que afectó a edificio en el centro de Santiago. El fuego consumió un departamento en el séptimo piso del inmueble ubicado en la intersección de Diagonal Cervantes con San Antonio. Durante la noche de este lunes, pasadas las 10 de la noche, un incendio afectó a un departamento en el centro de Santiago. Específicamente en la intersección de las calles Diagonal Cervantes con San Antonio, al interior del departamento siniestrado, ubicado en el séptimo piso, se encontraba un adulto mayor que fue rescatado por un vecino.